Y todo eso, aparte de que es un proceso bien orgánico en cualquier ámbito, tiene mucho que ver obviamente con el frontman. Ahorita me preguntabas de Chumel, tú escribes algo y lo que tiene este cabrón es que lo lleva hasta su lugar, es hasta donde él está y eso está muy cabrón. O sea, entonces tú tienes una expectativa y de repente, de repente se supera por un chingo. El delivery, todo lo que le aporta, el cómo crea el personaje. Tú te imaginas un personaje y a lo mejor hasta lo haces, porque luego de eso era mucho mi chamba, de que nos inventábamos un personaje y a ver pues con lo que hay cabrón. O sea, que va a salir Porfirio Díaz. Güey, ¿cómo hago Porfirio Díaz? Bigote, ¿qué más? General. Pues ahorita a ver con qué le hacemos algo que sea general, güey. Y un casco, creo que era, no sé, le hicimos un casco y con unos fierros que estaban ahí de una cámara y le hicimos así como un... y ya era un general, güey. No, pues que sale un delfín. A la madre. Sí. Y ese pie, me lo metí yo solo, güey. Porque era un sketch sobre la vaquita marina. Entonces había una nota cuando estaba desapareciendo la vaquita marina donde trajeron, bueno, llevaron al Golfo de California, llevaron delfines para que las arriaran. Delfines entrenados que las encontraban, güey. Entonces la vaquita marina es muy tímida, decían. Es que es muy tímida. Entonces, pues andan como... hay muy poquitas, pues no se conocen, güey. Dice, anda el vaquito marino por allá y la vaquita marina por allá. Entonces, llevaban delfines que las... pues sí, como Blue Healers, las arriaban y las juntaban para que se conocieran y tuvieran relaciones y ya, ¿no? Entonces, pues no sé, me metí un sketch, güey, que era el delfín cochón. O sea, que el delfín le sabía, ¿no? El rollo de... Entonces, pues, ¿qué andaba? ¿Y qué vaquita? Pues qué va a... O sea, es una idiotez. Cuando lo escribí, dije, ah, chingón, güey. Y la va... y va, ok. ¿Y cómo va a ser el delfín? Y yo, a la madre, ¿cómo hacemos un delfín, güey? O sea, lo más fácil es, pones una foto a un delfín, le recortas la cara y pones la cara de chumelo. Y ya que... pero es tieso, ¿no? Y ya no le dan nada de movilidad. Ajá. No, le dije, bueno, había ahí ropa, ¿no? O sea, que para los sketches. Agarré una playera gris. Y dije, a ver, güey, estamos un delfín. Entonces, literal, es este güey así. Le puse la playera, una playera que no le quedaba. O sea, se la puse así con las manos por adentro. Entonces, que sacara la cara por una manga, güey. O sea, que la cara saliera por una manga para que le quedara aquí. O sea, que fuera nomás su cara y todo, lo más es gris. Y luego teníamos un bote de agua. Entonces, güey, ese es el disfraz de delfín perfecto, güey. Entonces, le puse el bote de agua aquí para que fuera así como una... Según yo, porque anatómicamente se ve más padre. Entonces, se ve aquí como una cresta. Y ya, ese era el delfín, güey. Y nadie cuestionó nunca el disfraz de delfín, güey. O sea, todo mundo lo aceptó. Sí. Y bueno, y ahora... Y la vaquita marina... Entonces, dije, güey. Es una vaquita tímida. Mexicana. Pues era una María, güey. Mi pedo. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea... Y era una señora con un rebozo y trenzas, güey. Porque era lo que había. ¿Sí me explico? O sea, ya no había como para ser una orca o una vaquita marina, que es como una orca, pero chiquita, como gris. Pues no había eso. Y aparte, ya tenías el delfín, que era como más gracioso. Entonces, güey, la vaquita marina es mexicana. Pues que sea una mexicana, güey. O sea, con trencitas y... Ay, no, güey. Es que yo no quiero. O sea... Entonces, digo, así agarras estereotipos y lo que tú quieras. Pero, al fin de cuentas, funciona en la comedia. Y se hicieron, o sea, personajazos, güey. O sea, mientras duró. Porque luego también... Pues mientras no hay noticia, güey. No te vas a inventar. No lo vas a sacar en la mañanera al delfín, güey. O sea, ¿qué caso tienes? ¿Me entiendes? Pues no, no tiene sentido, güey. Que un delfín esté en la mañanera. O sea... Tendría sentido. Bueno, ese me acuerdo, güey. Podría tener sentido. Podría tener sentido. Podría tener sentido. Pero, pues, llegas ahí. Te digo, con todo esto... Con lo que hay. Haces algo, ¿no? Creas algo. Y aparte, lo que te decía, la interpretación de este güey. O sea, lleva todo eso. Todo ese sinsentido y todo eso de que... De que el güey esté atrapado en una... En una playera. En una playera. Entonces, él mismo como que empezó a hacer movimientos raros. Y como que sus manitas y ya... Entonces, ya para todos estos eran sus aletas. Pero, pues, eran sus manos de que no los podía mover porque estaba atrapado. Entonces... Crece cabrón, güey. Pero, o sea... A lo que voy es que... De otra manera, con... Quizás con otro güey hubiera sido totalmente diferente. Hubiera dicho, no mames, güey. ¿Por qué me vas a poner una playera? No, no tenemos una frase de delfín normal, güey. Hubiera habido más límites en ese sentido. O de perdía una aleta o algo. O no, no, no. O hazlo en pantalla verde, güey. O que salga un delfín y yo hago la boca o yo hago su voz. O no sé. ¿Qué me entiendes? O sea, el... Sí. Hubiera sido algo totalmente diferente. Yo imaginé calcetines ahorita que lo mencionaste. ¿Dónde? O sea, como que haciendo los personajes del delfín y la bequita. Sí, pero si tienes un güey que interpreta... Sí, pues la vas a hacer. Que hace personajes y que tiene este rollo histrión, güey. Y que es un güey que le encanta, güey, salir a cuadro. Y que le encanta, este... Que la gente se esté riendo, güey. Y que... Y que ese sí es un bufón, cabrón. O sea, en el buen sentido de la palabra, güey.